Espionaje psíquico. En marzo de 1978, un piloto soviético perdió el control de su avión en el cielo africano. La aeronave, un bombardero ultra secreto denominado Tupolev 22, se estrelló en algún lugar de la selva de Zaire. La CIA quería encontrar el avión antes que los rusos para que los Estados Unidos pudiesen estudiar su tecnología. Fracasados los intentos de los satélites espías y los agentes de campo, la agencia recurrió a una unidad gubernamental altamente clasificada de espías videntes por si ellos podían ayudar a localizar el avión desaparecido. La idea de utilizar lo paranormal en el espionaje no fue bien acogida de forma inmediata. La comunidad científica oficial, a nivel casi universal, lo consideraba una tontería. Principalmente porque hay muchos farsantes y charlatanes por ahí. Cuando empezamos a proporcionar resultados, la gente pensó que nos estaban engañando o que los experimentos no eran fiables. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos había estado adiestrando y utilizando videntes como espías desde el comienzo de la Guerra Fría. A principios de los años 30, un psicólogo de la Universidad de Duke acuñó el término percepción extrasensorial, PES. El término utilizado actualmente es el de visión remota. La visión remota es la capacidad de captar lo que se haya oculto a los cinco sentidos, que puede encontrarse en la habitación contigua o al otro lado del mundo. Las visiones más certeras se producen cuando la posibilidad de distracción es mínima. Descubrimos que el mejor entorno para llevar a cabo la visión remota era una habitación de un color totalmente homogéneo y sin objetos en su interior. La llamamos la sala gris. Era gris, con aislamiento acústico y las luces de una intensidad específica. No había influencias ambientales que pudiesen afectarle. Con las distracciones reducidas al mínimo, el vidente remoto podía empezar a recibir impresiones. La información llegaba siempre en formatos muy diversos. Podía tratarse de sonidos, sensaciones, gustos, olores. Generalmente, si no conseguía encontrarle mucho sentido a la información, intentaba estructurar sus componentes, combinarlos para que formasen algún tipo de imagen coherente. Dichas imágenes resultaban especialmente útiles a los miembros de la inteligencia estadounidense por sus obvias implicaciones con el espionaje. La CIA se interesó por las posibilidades del tema, porque, de ser cierto, podías sentarte en una habitación y trasladar tu consciencia a cualquier punto del planeta. Evidentemente, la CIA estaría encantada con eso. En abril de 1953, Allen Dulles, director de la CIA durante la presidencia de White de Eisenhower, creó un programa secreto para crear armas de guerra psicológica tales como el control mental y la hipnosis. El origen del interés de los gobiernos estadounidenses por los fenómenos psíquicos se sitúa aparentemente en los años 50, en un proyecto denominado MK Ultra. En los primeros tiempos del MK Ultra, el espionaje psíquico era esencialmente teórico. Pero en febrero de 1960, un extraño acontecimiento internacional preparó el escenario para la utilización generalizada de espías psíquicos a ambos lados del telón de acero. Esta revista científica francesa reveló los detalles de un experimento secreto estadounidense. El artículo explicaba que en julio de 1959, desde Friendship, Maryland, un vidente había enviado telepáticamente información a otro vidente que se encontraba a bordo del USS Nautilus, un submarino nuclear situado a miles de kilómetros de distancia en el gélido océano ártico. En su sede central de Moscú, la KGB pasó rápidamente a la acción. Cuando tuvieron conocimiento de los experimentos del Nautilus, los soviéticos se apresuraron a desarrollar su propia investigación del espionaje psíquico. Los soviéticos estaban preocupados y atemorizados por que los estadounidenses lo superasen en el campo de la investigación paranormal. Pero la KGB tenía un problema. El estudio de lo paranormal estaba estrictamente prohibido por la doctrina comunista, así que tenían que encontrar formas de sortear la política oficial. La KGB estaba dispuesta a usar cualquier medio a su alcance para convencer a los dirigentes soviéticos de que la investigación debía continuar, aunque supusiese mentir a dichos dirigentes o despistarlos. En realidad la mayoría de los historiadores están convencidos de que los experimentos del Nautilus no llegaron a realizarse y que quizá el artículo fue un simple bulo. Ahora creo que aquel incidente solo fue una maniobra de la inteligencia soviética brillantemente elaborada, para engañar a sus dirigentes, para que permitiesen que la KGB continuara su investigación con videntes, utilizando todo el conocimiento a su alcance para aplicar los frutos de dicha investigación al arsenal soviético. La carrera psíquica estaba en marcha. Cuando la CIA se enteró del desarrollo de la investigación psíquica de los soviéticos, pretendieron naturalmente destinar más fondos al armamento paranormal estadounidense. Bueno, por supuesto durante la Guerra Fría nos preocupábamos por la llamada diferencia en misiles y otras diferencias. Así que cuando la gente de la CIA se enteró de los esfuerzos soviéticos en el terreno de la PES, empezaron a preocuparse por la posible diferencia psíquica. En el apogeo de la Guerra Fría, a finales de los 60, se produjo una serie de acontecimientos extraños en la carrera psíquica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tres embajadores estadounidenses destinados en Moscú enfermaron de gravedad y tuvieron que volver a los Estados Unidos, donde posteriormente murieron de cáncer. Incluso miembros de la delegación que acompañó al presidente Richard Nixon a la capital rusa en 1972, enfermaron repentinamente. Según ciertos informes de inteligencia, los soviéticos habían estado utilizando armas psíquicas para perjudicar a los estadounidenses. Los expertos creen ahora que aquellos incidentes no se debieron estrictamente a causas psíquicas. La embajada estadounidense en Moscú estaba siendo sometida a radiaciones de microondas. Debido a eso, parte del personal estadounidense había desarrollado enfermedades y trastornos y a su regreso murieron algunos. Estuviesen o no los soviéticos atacando la embajada estadounidense en Moscú, las enfermedades eran tan solo los acontecimientos más recientes. Durante los años 60 se tuvieron noticias de otros desarrollos en el terreno de la guerra psíquica por parte de la Unión Soviética. Esas historias convencieron a la CIA de que los rusos estaban ampliando la diferencia psíquica. La agencia respondió y no tardó en poner en nómina a un físico californiano que llevaba a cabo una investigación científica sobre los fenómenos paranormales. A continuación veremos cómo este científico ayudó a un espía psíquico a penetrar en una instalación nuclear soviética situada al otro lado del mundo, sin siquiera salir de su laboratorio. En 1972, esta tranquila barriada situada al sur de San Francisco se convirtió en la cuna de una de las operaciones secretas más polémicas de la CIA. Durante más de 20 años, videntes civiles y militares fueron reclutados en todo el país para su adiestramiento en el SRI, el Instituto de Investigaciones de Stanford, situado en Palo Alto, California. Era la instalación más importante de espionaje psíquico de los Estados Unidos. El SRI fue creado en 1946 y había sido siempre un gabinete estratégico financiado en gran medida por contratos militares. Pero en 1972, diversificó sus actividades dedicándose a temas poco convencionales, cuando un científico, el doctor Harold Patov, elaboró una propuesta para una revolucionaria investigación de la física de los sistemas vivos. Una propuesta que yo había elaborado llegó a manos de un destacado vidente neoyorquino, llamado Ingo Swann. Leyó mi propuesta y me escribió una carta en la que decía, si le interesa la física de los sistemas vivos, debería investigar a los videntes. Pese a su escepticismo, el doctor Patov invitó a Ingo Swann a que visitase las instalaciones del SRI. Así empezó una colaboración que cambió la historia del espionaje psíquico. Ingo Swann es un artista, antiguo empleado de Naciones Unidas, que sirvió en el ejército en Corea. Un individuo con mucho talento. Pero además de todo lo anterior, posee también capacidades extrasensoriales. El SRI desarrolló una serie de pruebas para determinar si los presuntos poderes psíquicos de Swann eran reales. Empezamos por lo más evidente, es decir, esconder objetos en cajas sin sobres y preguntarle al vidente de qué objeto se trataba. En esa época trabajábamos principalmente con Ingo Swann. Un día llegó y me dijo, ¿sabe? Esto es trivial. ¿Quieres saber lo que hay en la caja? Pues ábrala. Yo puedo ver cualquier lugar del planeta. Por supuesto, nos pareció totalmente ridículo. Ridículo o no, Swann lo consiguió. Animado por los resultados positivos, el doctor Patov informó de sus hallazgos iniciales a sus colegas. El informe llegó a estamentos de la CIA. Acabó en el cariñosamente conocido como despacho raro de la CIA. Esa gente lo leyó y pensó, vaya, esto es justo lo que necesitamos. Unas semanas después se presentaron representantes de la CIA diciendo que habían visto el informe. Y en ese momento estaban preocupados porque habían recibido información de que los soviéticos estaban gastando cantidades ingentes de dinero en la investigación de la denominada PES. La CIA concedió al Instituto de Investigaciones de Stanford un pequeño contrato, 50.000 dólares, por un experimento de ocho meses que demostrase que las capacidades psíquicas eran aplicables al espionaje en el mundo real. Fue en ese momento cuando se incorporó al SRI uno de sus videntes de más talento. Mientras tanto, otro excelente vidente remoto, llamado Pat Price, vio casualmente una publicidad de nuestro programa. Nos llamó por teléfono y nos comentó que había sido comisario de policía en Burbank, California, que había participado en varios casos en los cuales sus percepciones habían resultado muy útiles. Una prueba de visión remota realizada en 1974 dio resultados sorprendentes. El objetivo telepático tanto de Ingo Swann como de Pat Price era la residencia de fines de semana de un agente de la CIA, una granja de Virginia. Lo que vieron ambos psíquicamente fue algo totalmente inesperado. Price y Swann percibieron unas estructuras en forma de cúpula. Posteriormente Pat Price profundizó aún más y en una extraordinaria sesión de clarividencia vio personal militar de uniforme y los nombres de varias personas que trabajaban allí. Describieron un paisaje campestre con colinas boscosas, pero quedaron fascinados con unos edificios rodeados por verjas y unas instalaciones subterráneas. No se trataba en absoluto de una granja. Era una instalación secreta de la Agencia de Seguridad Nacional de la que ni la CIA ni los científicos del SRI tenían conocimiento alguno. Entraron mediante visión remota en esa instalación y Pat Price consiguió captar cosas muy interesantes. Lo más extraordinario fue que Price distinguió unos archivadores etiquetados con códigos secretos. Esos códigos eran términos del juego del billar. Eso fue un misterio durante varias semanas porque esperaban obtener la descripción de una granja del sur de Virginia. Por supuesto, cuando la CIA lo investigó, descubrió que en la instalación efectivamente estaba el archivo bola blanca, el archivo taco, el archivo bola 8. Todo ello relacionado con un proyecto de alto secreto. Los resultados fueron tan precisos que la CIA sospechó de Price y los investigadores del SRI. No querían creer que la PS fuese tan buena, así que supusieron que había habido algún tipo de filtración e investigaron concienzudamente. Al no descubrir la Agencia Indicios de Juego Sucio, decidieron que estaban dispuestos a utilizar espías psíquicos contra el principal enemigo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, la Unión Soviética. Un problema estratégico muy importante que los servicios de inteligencia llevaban años intentando resolver era lo que estaba ocurriendo en Semipalatinsk, en la Unión Soviética. En 1949, esta instalación militar secreta fue el escenario de la prueba de la primera bomba atómica soviética. Desde entonces, había sido objetivo de la inteligencia occidental. ¿Era una instalación subterránea de investigación nuclear? ¿Era una instalación de prueba de misiles? Se dedicaron muchos tipos de recursos a la resolución de este problema. Uno de ellos fue el espionaje psíquico. En el verano de 1974, Price llevó a cabo otra sesión excepcionalmente detallada de visión remota. Aislado en una sala especial del Instituto Stanford, consiguió acceder telepáticamente al otro extremo del mundo y dibujar muchas de las características de la instalación soviética. La CIA quedó impresionada cuando los satélites espías confirmaron la exactitud de los dibujos de Price. El SRI había demostrado que el espionaje psíquico podía funcionar. La información recopilada mediante esas dos visiones remotas hizo que los servicios de inteligencia se percatasen de repente de que podía tratarse de una herramienta muy útil. Y partiendo de esa base, el programa empezó a ampliarse. La CIA pidió a Price que a continuación se centrase en Libia. Price localizó psíquicamente centros clandestinos de instrucción de guerrilleros. Su presencia fue confirmada posteriormente por fotografías de reconocimiento. Con el tiempo, los logros de Price fueron considerados tan sorprendentes que pasó a trabajar directamente para la CIA. El programa de espionaje psíquico sufrió un duro revés cuando en 1975 Price murió repentina y según algunos misteriosamente a la edad de 56 años. Se comentó incluso que en realidad Price seguía vivo. En esa época hubo mucha preocupación. Se trataba de un infarto natural o alguien le había suministrado alguna droga o lo que fuese para acabar con él. Todo aquello era absurdo. Yo estuve en su funeral, vi su cadáver. Estaba en un ataúd abierto. Price había sido el principal espía psíquico de la CIA. Su prematuro fallecimiento debilitó el programa de espionaje psíquico de los Estados Unidos. Por otra parte, se revelaba por primera vez al público la oscura participación de la agencia en Vietnam y el escándalo Watergate. La CIA estaba metida en muchos terrenos y algunos no eran posiblemente muy seguros. Todo eso empezó a salir en los periódicos. La agencia se vio presionada para ceder su control directo sobre las operaciones de espionaje psíquico. Con el Congreso y la prensa investigando a la CIA, su director William Colby no tuvo más remedio que hacer limpieza. Ordenó a todos los que participaban en proyectos extraños que se librasen de todo lo que pudiera resultar polémico, raro o especial. Por supuesto, la visión remota entra de lleno en esas categorías, así que la CIA tuvo que descartar el proyecto. Sin embargo, ahí no acabó el apoyo gubernamental a la visión remota. A finales de 1975, el programa pasó a manos de una poco conocida pero poderosa rama del estamento militar denominada DIA, Agencia de Inteligencia para la Defensa. La DIA creó una nueva unidad de espionaje psíquico en Fort Meade, Maryland. Durante los 20 años siguientes, la DIA utilizó varios nombres en clave incluyendo Grill Flame, Sam Strick y Scannade. Pero actualmente, Stargate es el principal nombre asociado a las aventuras estadounidenses en el terreno del espionaje psíquico. La mayor parte de los cientos de misiones de espionaje de Stargate permanecen clasificadas. A continuación, el más sagaz de los espías psíquicos nos revela varias operaciones secretas, incluyendo su papel especial en la localización de un general de la OTAN secuestrado. Fort Meade, Maryland, está situado al norte de Washington, D.C. Fue en esta base militar, dentro de este modesto bungalow, donde la Agencia de Inteligencia para la Defensa adiestraba secretamente a sus videntes para que espíasen para los Estados Unidos. Stargate era una unidad a disposición permanente de todas las agencias gubernamentales que requerían sus servicios psíquicos. Participó en todos los conflictos importantes de los Estados Unidos, desde unos años antes de la crisis de los rehenes de Irán de la década de los 70 hasta después de la Guerra del Golfo en los 90. Los espías psíquicos jugaron también un papel estratégico vital al contribuir a determinar lo vulnerable que era Estados Unidos al espionaje psíquico de otras naciones. Dentro de los servicios de inteligencia del ejército, estábamos especialmente interesados en la evaluación de amenazas. Según el tipo de información que lográsemos obtener, cabía suponer que los soviéticos, mediante las mismas prácticas, podrían obtener la misma información de nosotros. Se estableció un perfil de capacidades psíquicas potenciales y reclutaron hombres y mujeres de todos los departamentos militares. La conclusión a la que se llegó durante el programa era que la disposición para la visión remota como talento natural se parecía bastante a la disposición para la música. Si un recluta tenía éxito en la actividad a la que se dedicase, si era un líder nato, si tenía confianza en sí mismo y dotes artísticas, entonces era un buen candidato. Uno de los oficiales de inteligencia que se presentó al programa para someter a prueba a sus talentos, para la visión remota, fue Joe McMonigle. Resultó ser un vidente remoto nato. Joe McMonigle era militar de carrera y veterano de Vietnam. En mayo de 1977, mientras estaba destinado en Fort Meade, recibió la oportunidad de convertirse en espía psíquico. Cuando empecé a hacer visión remota, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero al cabo de un tiempo, empecé a prestar mucha más atención a la forma en que procesaba la información dentro de mi cabeza, en vez de a lo que ocurría en el exterior. Los responsables de Stargate descubrieron muy pronto lo precisas que podían ser las capacidades psíquicas de McMonigle. En una de múltiples pruebas, le pidieron que encontrase a un agente de la CIA al que habían enviado a un lugar desconocido. Lo único que sabía Joe es que esa persona se encontraba en algún lugar del área continental de los Estados Unidos. Nada más. Joe empezó a dibujar lo que veía en su mente. Docenas de molinos de viento en una colina. Resultó que el agente había ido al laboratorio Lawrence Livermore, situado en el norte de California. Su ruta pasaba por una granja eólica cercana. Y Joe logró una precisión del 75%. Joe consiguió el 75% de lo que nos pedía el cliente. La precisión de los dibujos de McMonigle sorprendió a todos los participantes en la prueba, incluyendo al propio Joe. Quedé anonadado cuando empecé a probar con la visión remota. Pensé, esto va a ser interesante, podría ser divertido. Pero cuando describes algo que no has visto jamás y después vas a visitarlo y descubres que no estabas totalmente en lo cierto, eso tiende a cambiar tu concepto de la realidad. Para probar más a fondo la fiabilidad del espionaje psíquico, dieron intencionadamente a McMonigle pistas falsas. Le mostraron una fotografía aérea de un hangar. Cabía esperar que un vidente que contemplase esa foto supiera que había aviones en el interior y tendiese a hacer dibujos de aeronaves. En realidad lo que dibujé fueron planos transversales del carro de combate XM-1. El carro de combate XM-1 era una nueva arma secreta recientemente añadida al arsenal de los Estados Unidos. Y era ese carro y no aviones lo que había en el hangar. Hizo unos dibujos. Yo los he visto y son fabulosos. La sesión fue todo un éxito. Describió todo aquello a la perfección. Los directores del proyecto quedaron horrorizados de que alguien pudiese obtener tanta información sobre el producto en el que estaban trabajando. Con sus capacidades como vidente ya demostradas, McMonigle fue solicitado regularmente para importantes misiones de espionaje. Una de dichas operaciones estaba relacionada con la crisis de los rehenes de Irán. En noviembre de 1979, unos ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados y desalojados de la embajada de los Estados Unidos en Teherán. El ejército encargó a McMonigle la tarea de colaborar con un destacamento especial denominado en clave desierto 1 que preparaba un asalto para liberar a los cautivos. Trabajamos en el caso de los rehenes de Irán durante muchos, muchos meses. Casi toda la información que pudimos proporcionar era la que podría considerarse necesaria en una situación con rehenes. Trabajando junto a otro agente, McMonigle proporcionó valiosa información sobre dónde mantenían a los rehenes y cuándo los trasladaban. Joe describía las imágenes que le llegaban mientras su colega anotaba los detalles. En la madrugada del 25 de abril de 1979, utilizando la información obtenida por McMonigle y mediante procedimientos tradicionales, el comando desierto 1 partió hacia Teherán. Pero la incursión terminó prematuramente en un terrible accidente en el desierto, 160 kilómetros al sur de la capital iraní. Cuando los rehenes fueron por fin liberados e interrogados en enero de 1981, la exactitud de las visiones remotas de McMonigle quedó confirmada. En otoño de 1979 surgió otra importante misión. Uno de los problemas más interesantes que tenían los servicios de inteligencia fue el del astillero 402, el astillero de Serberdevinsk, en Siberia. A los servicios de inteligencia estadounidenses llegaron rumores de que los soviéticos estaban construyendo un arma secreta tan decisiva que podría alterar el equilibrio de poder, pero no podían confirmarlo. Mediante los recursos de vigilancia convencionales, se podía detectar el envío de suministros, la actividad de chimeneas industriales, las entradas y salidas de trenes en el edificio, pero no se sabía lo que estaban construyendo los soviéticos. Podía ser un submarino, un portaaviones, un acorazado, nadie lo sabía. Joe McMonigle empezó centrando su atención en el astillero. Localizó algo en un clima frío, con grandes edificios en lo que parecía una zona industrial. El coordinador dijo, eso es correcto. Entonces sacó de un sobre grande una fotografía satélite del astillero 402 y dijo, no interesa este edificio. Y señaló específicamente un gran edificio situado a unos 100 metros de la costa helada. McMonigle dirigió entonces sus miradas psíquicas al propio edificio. Sesión tras sesión fue describiendo fogonazos luminosos y docenas de hombres trabajando en una enorme estructura. La estructura resultó ser un submarino distinto a todos los existentes hasta entonces. Probablemente se reunió más información sobre ese submarino en concreto que sobre cualquier otro submarino portador de misiles balísticos en la historia de la humanidad. Lo que McMonigle vio telepáticamente era el tipo de submarino más grande y novedoso del mundo. La clase Tifón. Era capaz de lanzar misiles cruceros, algo que se consideraba imposible en esa época. Conseguimos calcular el número de tubos lanzamisiles que llevaba el submarino. Y descubrimos una característica muy especial. El hecho de que los tubos estaban inclinados. Eso significaba que el submarino no tenía que detenerse para lanzar sus misiles. Podía hacerlo en marcha. Esa era una nueva amenaza estratégica que nadie había detectado. Cuando por fin botaron el submarino Tifón en la primavera de 1980, McMonigle predijo la fecha con solo tres días de error. Al año siguiente la capacidad de McMonigle se vio sometida a una prueba definitiva. El 17 de diciembre de 1981, el general James Dozier, oficial de más alto rango de la OTAN en Italia, fue secuestrado por un grupo terrorista. Diez días después repartieron una fotografía de Dozier a la prensa internacional. Cuando ni las fuerzas de la OTAN ni el Departamento de Defensa estadounidense conseguían localizar el escondite de los terroristas, recurrieron a los espías psíquicos. La misión de Joe McMonigle consistía en ayudar a localizar al general secuestrado. Trabajando desde Fort Meade, describió y dibujó detalles sorprendentemente precisos. Empezó a percibir cómo se sentía el general Dozier, que parecía estar vivo. Es decir, que no habían cumplido sus amenazas de asesinarle. Y parecía que se encontraba en una ciudad. Joe me dibujó una magnífica imagen panorámica de una ciudad costera con edificios y una cadena de montañas detrás. Presintió que el nombre de la ciudad era Padova o Padua y lo escribió en el papel. De todas las de Europa, McMonigle había localizado la ciudad donde mantenían cautivo al general Dozier. Los secuestradores del general Dozier disponían de una ventaja de siete u ocho horas, así que podían haberle escondido en casi cualquier país del bloque oriental o del bloque occidental. Nadie tenía idea de dónde podía encontrarse y yo les proporcioné un mapa muy detallado del sitio, que resultó casi idéntico al que utilizaron para la búsqueda. 42 días después de su secuestro, Dozier fue liberado por comandos antiterroristas. A posteriori se comprobó que las descripciones proporcionadas por McMonigle habían sido totalmente certeras. Pero el trabajo de McMonigle había sido ampliamente ignorado. Las autoridades eran reacias a arriesgarse con una fuente psíquica de información en una misión seguida tan de cerca por la prensa internacional. Nadie quería que le pillasen cerca de un vidente. Podía ser el fin de su carrera. Todos pretendían utilizar la información que yo proporcionaba, pero nadie quería admitirlo. A continuación, un extraordinario caso de espionaje psíquico. Un avión secreto enemigo fue localizado cuando lo único que se sabía con certeza era que se había estrellado en algún lugar del continente africano. Durante la larga historia del espionaje psíquico estadounidense, fue quedando cada vez más claro que la visión remota no era la única habilidad psíquica que servía para espiar. Personalmente prefiero la visión remota, porque la información que proporciona es mucho más estructurada y utilizable. Pero hay otras técnicas y otros métodos igualmente valiosos. Probablemente el segundo en utilización sea la radiestesia. La radiestesia es el antiguo arte de utilizar una vara para localizar agua. Utilizada por un vidente, la vara era sujetada por ambos extremos y cuando se encontraba agua temblaba y empezaba a apuntar hacia el suelo. En el terreno del espionaje, los psíquicos utilizaban otro tipo de herramienta para localizar objetivos en todo el mundo. El vidente sostiene el cordel sobre el mapa y se concentra en el objeto determinado. Una vez localizado, la herramienta adivinatoria oscila hacia las coordenadas del objetivo. Esta técnica se denomina radiestesia en mapa. Se sabe que durante la guerra de Vietnam, los marines utilizaron la radiestesia para localizar túneles norviendamitas también camuflados, que no había otra forma de encontrarlos. Parece que aquello tuvo éxito y fue posiblemente uno de los primeros intentos de utilizar un fenómeno paranormal con fines militares. La radiestesia en mapa se enfrentó a un gran reto desde el principio de la historia de su programa de desarrollo. En marzo de 1978, en el cielo de las selvas de Zaire, un piloto ruso perdió el control de su bombardero de alto secreto, un Tupolev 22. El piloto se lanzó en paracaídas y el avión se estrelló. Como ni los satélites espías ni los agentes de campo conseguían localizar los restos del aparato, se recurrió a los espías psíquicos. En esta misión participaron dos videntes independientemente. Uno en el Instituto de Investigaciones de Stanford, en California, a 4.000 kilómetros de distancia, y el otro en la base aérea de Wright-Patterson, situada al nordeste de Dayton, Ohio. A ambos videntes remotos les mostraron una fotografía del tipo de aeronave que buscaban. Lo único que sabía la FIA era que el avión se había estrellado en algún lugar de África. Resultó que combinando visión remota y radiestesia en mapa nos acercamos mucho a donde se encontraba el objetivo. Y enviamos allí gente a buscar el avión. Ambos psíquicos hicieron dibujos detallados de un paisaje selvático. Combinando sus aportaciones, consiguieron dirigir a los agentes de campo. Enviaron a un equipo y conforme se iban acercando se encontraron con nativos que llevaban piezas del avión. Siguieron el rastro y encontraron el aparato. Al encontrar el avión antes que los soviéticos, la FIA consiguió sus secretos tecnológicos. Otra pieza cobrada en el ajedrez de la Guerra Fría. Aunque esta operación se llevó a cabo al principio del programa Stargate, se la mantuvo clasificada hasta veinte años después, cuando el expresidente Jimmy Carter hizo pública la historia en diciembre de 1995. El accidente del avión en Zaire y la utilización de visión remota para localizarlo es uno de los múltiples experimentos que pensábamos que estarían clasificados indefinidamente. Pero posteriormente, Jimmy Carter después de su mandato mencionó que buscaban un avión caído en África. Y mediante visión remota consiguieron localizar el lugar del impacto. Hay otras misiones de espionaje psíquico que no han sido dadas a conocer oficialmente por parte del gobierno, aunque algunos de los protagonistas hayan revelado su participación en las mismas. En una de ellas, un psíquico del ejército utilizó precognición, la capacidad paranormal que permite prever acontecimientos antes de que sucedan. Posiblemente la sesión más espectacular en la que participé fue aquella en la que se previó el ataque de los iraquíes sobre el USS Stark, un destructor estadounidense que navegaba tranquilamente por el Golfo Pérsico. En mayo de 1987, el capitán Paul Smith era uno de los videntes remotos del equipo Stargate. Aislado en una sala especial de Fort Meade, Smith previó unos acontecimientos que ocurrirían dos días después. Empecé a describir una estructura metálica. Después me di cuenta de que la estructura estaba en el agua y en movimiento. Intuí que se trataba de un destructor estadounidense. De repente localicé también una aeronave. Volaba a considerable distancia de la embarcación. En un momento dado, el avión lanzaba dos objetos largos y finos, con aletas gruesas. Emitían un ruido estruendoso y parecían volar sin destino hasta que los objetos coincidieron con el barco. Había fuego, humo y gente gritando. Horas después del suceso quedó confirmada la premonición del capitán Smith. Confundiéndolo presuntamente con un avión enemigo, un caza iraquí lanzó dos misiles Exocet contra el USS Stark. Ocurrió cuatro años antes de la guerra del Golfo. Los iraquíes se disculparon públicamente ante los Estados Unidos, pero murieron 37 estadounidenses. La precisión fue asombrosa. No describí nada que no sucediese. Y tampoco omití mucho de lo que sucedió. Probablemente no haya vivido nunca una sesión tan clara antes y después. Psíquicos de Stargate, como Paul Smith, participaron activamente en muchas de las misiones norteamericanas de espionaje más importantes durante otra década. Pero los Estados Unidos no era el único país que invertían millones en espionaje psíquico. Los soviéticos tenían sus propios programas psíquicos plenamente desarrollados y realizaban pruebas paranormales de control mental. La CIA temía que esos experimentos fuesen una amenaza potencial para la seguridad nacional. Con la información que habían conseguido sobre el bloque soviético, descubrieron que investigadores de la Unión Soviética, investigadores de alto nivel, doctores de los mejores institutos, trabajaban intensamente en la denominada área C. Y eso tenía muy preocupada a la CIA. La preocupación de la agencia no era infundada. A continuación, secretos desclasificados en 1995 revelan que la KGB creaba agentes zombis para utilizarlos como saboteadores y asesinos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló agresivamente sus propios programas de guerra psíquica. Los rusos sentían una fascinación por lo paranormal que se remontaba a la época de los zares. Después de la Revolución de 1917, experimentaron con PES, control mental y precognición. Aquello cambió con la llegada al poder de Josef Stalin en 1928. Bajo el mandato de Stalin, se proscribieron las primeras investigaciones de lo paranormal, sobre todo en el terreno de la telepatía. A finales de los años 30, varios investigadores que seguían en activo fueron detenidos y ejecutados. Pero había miembros del gobierno soviético que pensaban que la capacidad psíquica era un arma demasiado poderosa para ser ignorada. De hecho, la agencia de espionaje soviética, la KGB, era la más interesada en la investigación paranormal. La KGB tuvo que llevar a cabo investigaciones clandestinas. Montaron muchos laboratorios secretos en toda la Unión Soviética, para poder utilizar videntes. El empleo de espías psíquicos por parte de la KGB sigue siendo materia reservada. Sin embargo, información filtrada recientemente a Occidente, revela un descubrimiento realizado por soldados rusos en 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos entraron en Berlín, consiguieron capturar archivos de un departamento secreto alemán dependiente de las SS, denominado Agnenerbe, que había realizado muchos experimentos de investigación paranormal. Los soviéticos trasladaron los archivos capturados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos son los archivos alemanes que la inteligencia rusa conserva aún en Moscú. Recientemente, los servicios de inteligencia occidentales han descubierto que la KGB utilizó la investigación nazi para desarrollar armas psicotrónicas. Los soviéticos habían aprendido a aplicar su poder psíquico a los objetos físicos. Hay muchas clases de armas psicotrónicas. La más famosa, el denominado generador psi, se basa en la energía electromagnética. Mediante la utilización de ondas electromagnéticas, un agente de la KGB podría inculcar pensamientos a determinada persona para que lleve a cabo ciertas acciones, como sabotaje o robar documentos. Las armas psicotrónicas son compactas y portátiles. Fueron diseñadas para ejercer una influencia psíquica en seres humanos y utilizadas por los soviéticos principalmente en sus propios soldados y agentes secretos. Tras la muerte de Stalin en 1954, la KGB se volvió aún más agresiva en su investigación de lo paranormal. Otra forma de poder psíquico que pretendían dominar era la psicoquinesis. El gobierno federal nos preguntó, ¿podemos trasladar objetos centrando nuestra atención? Y básicamente no podíamos en la época de Stargate. Quizá la Unión Soviética tuviera un espectro más amplio que nosotros. En otras palabras, utilizaban visión remota, pero pusieron también mucho más ahínco en su investigación de la psicoquinesis. La psicoquinesis es la capacidad de mover objetos sin tocarlos físicamente. Es el arma psíquica definitiva. Si los objetos pueden controlarse a distancia, también puede destruirse maquinaria, cortar la electricidad y reprogramar cabezas nucleares. En 1972 apareció por primera vez esta película soviética en los Estados Unidos. Revelaba el extraordinario talento de una famosa psíquica rusa, Nina Kulagina. La KGB, de haber podido canalizar el poder, habría conseguido manipular instalaciones y agentes mediante influencia directa en la mente del enemigo. Habría conseguido penetrar en los sitios más secretos de los Estados Unidos. Quizá hasta en la propia Casa Blanca. Habría conseguido predecir lo que los estadounidenses, los británicos u otros enemigos pensaban hacerle a la Unión Soviética. A casi 3.200 kilómetros de Moscú, en el corazón de Siberia, construyeron una instalación secreta de investigación denominada Ciudad de la Ciencia. Gran parte de las investigaciones revolucionarias de la Unión Soviética se llevaron a cabo en esa ciudad de Siberia. En un experimento embarcaron crías de conejo en un submarino. La madre quedó confinada en un laboratorio de la Ciudad de la Ciencia. En un momento determinado, mataron una a una a las crías que iban a bordo del submarino, mientras controlaban la respiración y el ritmo cardíaco de la madre. Los científicos soviéticos creyeron haber demostrado que existe un vínculo psíquico entre padres e hijos en ciertos mamíferos. En esta singular película jamás vista anteriormente fuera de la Unión Soviética, se revelan otras técnicas paranormales. En uno de los experimentos se intentaba incluso alterar las constantes vitales de seres humanos. Comparando la forma en que los soviéticos utilizaban lo paranormal y cómo utilizábamos nosotros la visión remota, podría decirse que ellos sentían menos aprecio por el factor humano. Nosotros, por otra parte, teníamos ciertas reglas y normas que debíamos cumplir. Conforme se filtraba información soviética a mediados de los 90, los científicos occidentales constataron lo diferente que eran las versiones soviética y estadounidense de la guerra psíquica. En nuestro trabajo no llegamos nunca a investigar, por ejemplo, si una persona podía influir a distancia en el pensamiento o en el carácter de otra. Hablamos con algunos psíquicos soviéticos que nos dijeron que en ocasiones, si un presidente estadounidense daba un discurso, se concentraban en interferir sus procesos de pensamiento y cosas parecidas. Pero en nuestro programa nunca hicimos nada parecido a lo que podría denominarse control mental. Informando de los últimos archivos desclasificados por la KGB en 1995, el Moscow Times publicó noticias sorprendentes. Los soviéticos habían utilizado control mental con sus propios espías para convertirlos en una especie de robots zombies. El propósito de los agentes zombies creados por la KGB era no solo infiltrarse en las esferas más altas y secretas de los Estados Unidos y de otros países, sino también integrarse en la población media para convivir de incógnito, como agentes soviéticos, durante años. Estos agentes programados estarían dispuestos a ejecutar cualquier orden, incluso la de asesinar. Llegaría el día en que un agente de la KGB enviase la señal que despertaría al zombie para que realizase una tarea concreta. Podría tratarse de sabotaje o de penetración en una instalación secreta. Para eso utilizaba la KGB a los zombies, seres que no recordaban nada y que eran controlados, como bombas vivientes. Todas las pruebas indican que, en la actualidad, el gobierno ruso continúa su investigación secreta de lo paranormal. Pero en Estados Unidos, terminada la Guerra Fría, Stargate tenía que justificar sus gastos y su propia existencia. El Congreso ordenó una investigación para determinar la continuidad del programa de espionaje psíquico. El informe final se presentó a la prensa el 28 de noviembre de 1995. En consecuencia, los estadounidenses constataron por primera vez que su gobierno había estado utilizando espías psíquicos. Creo que aquello se hizo de mala manera. Había tantos disparates en el informe que hasta a un idiota le habría costado mucho creérselo. El informe resultó polémico. Hubo división de opiniones entre los expertos. Pero el Congreso llegó a la conclusión de que lo paranormal no era una fuente de información suficientemente fiable y ordenó la cancelación del programa psíquico. No todo el mundo estuvo de acuerdo. Creo firmemente que se debería proseguir con la investigación. Es probable que en un momento dado se dé un paso decisivo o se encuentre una clave fundamental. Cuando lleguemos a ese punto, ampliaremos nuestra visión de lo que ocurre exactamente en el universo. El informe resultó en el universo. y y y y y y y y y Gracias por ver el video.